Mi nombre es Juan Claudio Muñoz Parada, soy profesor de Física del Liceo Bicentenario Cordillera de la Ciudad de San Felipe, en la Quinta Región. Por parte de MINEDUGA recibimos material de apoyo pedagógico, encontramos incluso hasta la rúbrica de evaluación, y todos los procedimientos para poder desarrollar esta actividad didáctica y de aprendizaje en la ciencia de forma efectiva. En el caso de nuestro colegio, lo logramos implementar a través de nuestras clases online, específicamente en una clase con los primeros medios y en conjunto con la docente de Biología. Por parte del aprendizaje de los chiquillos, es decir, que estaban sumamente contentos, sumamente lograron reconocer, ¿no es cierto?, este aprendizaje en vivo, en un laboratorio, sumamente entretenido, práctico, sencillo. Agradecer al proyecto MINEDUGA y también motivar e incentivar al resto de profesores y a todos los profesores de nuestro país a que puedan participar de estas actividades que van en directo, apoyo a todos sus estudiantes.